Todos los equipos ponen su mejor esfuerzo en el escenario, los vinamos con el show de los sueños, Ticera, adelante. Bellísima, talentosa, una heroína que ayuda ahora a los Herrera. Segunda presentación de Sandra Puente y Ricardo Herrera, ahora en canto, él es el otro miembro de la familia Herrera. El tema es, buenísimo, todo irá bien. Cinco segundos, muchachos. Ay, quiero escucharlos. Cuando me digas, Sandra. Música, pejotea. Música, pejotea. Música, pejotea. Música, pejotea. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres una chica que viene con muchísima información Sabe lo que está haciendo Yo creo que es un lujo para Ricardo cantar contigo Eres una chica dulce, encantadora Que canta precioso, talentosísima ¿Y le doy? ¡Paletazo! ¡Tres, dos, uno! ¡Primer diez! ¡Ocho, siete! ¡Primer diez de la competencia, Gisela! ¡Qué bueno, qué bueno! Todos los talentos que tiene Sandra Hija de Beto D'Amelio, el recordadísimo Beto Quiero decir además, contarles un poquito la mecánica Todos los sábados a la una de la mañana Hacemos un sorteo de las canciones Por sorteo se dan a los equipos Y sucedió que esta canción Sandra también la había hecho en American Idol Justo le tocó a ella Lo hiciste ahora, dúo, estupendo El, por favor, el voto secreto El jurado de canto ¡Acaverino, muchachos! ¡Acaverino!